Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a One Plus, más TV, más color. Hoy es jueves 28 de octubre y iniciamos con son las 7 en punto de la mañana. Desde este espacio hemos promocionado el turismo interno cuando se avecinan cinco días de azueto, conocer las bellezas que ofrece Ecuador al tiempo de reactivar la industria turística, visitar a la hermosa cuenca por sus fiestas, así como a los difuntos siguiendo la tradición de limpiar sus tumbas y engalanarlas. Las jornadas de protesta han influido en el ánimo de mucha gente y ya hay cancelaciones en hoteles y centros de esparcimiento. Es una pena la mala coincidencia que una vez más permite eludir a actividades como la tan anhelada reactivación económica. Y bien, hoy estará con nosotros Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad, que tiene planificado el gobierno, es lo que nos preguntamos, cuando se anuncian más protestas aumentando la fuerza de las mismas. Ana Galarza, exasambleísta, nos acompaña en el espacio editorial, reafirmando la importancia del diálogo para encontrar consensos que nos alejen de la violencia. Protestas contra el gobierno, enfrentamientos y todo lo que se avecina, pero también le pide al gobierno que dialogue, pero sobre todo socialice sus planteamientos, sus proyectos, sus propuestas. ¿Y qué provoca en el ánimo y psiquis de la ciudadanía estas jornadas de protesta? Miedo, ira, empatía, inseguridad. Lo conversaremos con el doctor Francisco Brito Guadalupe, presidente de la Escuela de Psicólogos Clínicos. Son las 7 con 2 minutos y vamos con Juan Manuel Fuertes, magíster en Dirección de Gestión Pública, diputado provincial en dos periodos, presidente nacional de la democracia popular, entre otras importantes funciones. En la actualidad es subsecretario de Gobernabilidad. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, subsecretario. Buen día, qué gusto verle, aunque sea por estos medios telemáticos, y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. La prensa de hoy titula, el universo particularmente, grupos reorganizarán a sus bases para volver a protestar con fuerza. ¿Cuál será la reacción del gobierno? ¿Qué tiene planificado el gobierno si es que hay una escalada en cuanto a las jornadas de protesta? Usted en la introducción señalaba que lamentablemente hay una coincidencia entre el feriado que decreta el gobierno buscando reactivar la economía de sectores que están involucrados en el circuito del turismo y estas jornadas de protesta que han levantado algunos sectores sociales. Ciertamente nunca debería haber coincidencia para que se susciten este tipo de conflictos. Lo lógico es que en una democracia se articule el diálogo para superar cuálesquier diferencia. En ese contexto, lamentablemente, el país tiene como una característica histórica la de estar en permanentes enfrentamientos entre las decisiones gubernamentales y los puntos de vista discrepantes de ciertos sectores que se expresan a través de no únicamente la propuesta que no coincide, sino fundamentalmente a través de la violencia, de el obstáculo para que puedan circular las personas, los bienes, los vehículos. Todo gobierno tiene como responsabilidad realizar y desplegar todos los operativos que sean del caso para garantizar el derecho de todos, porque el derecho a expresarse no es el único. Hay un conjunto de facultades, de derechos que tenemos todos los ecuatorianos, cuyo respeto debe ser garantizado. Y eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno nacional. Por un lado, y esa va a continuar siendo la tónica, invitando, haciendo el esfuerzo para dialogar desde la racionalidad. Y por otro, en la medida que también existen estas manifestaciones de violencia, de atentado a los derechos de otras personas, con la intervención de la fuerza pública, haciendo lo posible, en el contexto de la democracia, que se respete el derecho de todos. Esperamos que, en el transcurso de los próximos días, exista la sensibilidad democrática para que efectivamente pueda existir un diálogo y no únicamente una protesta o una justificación llamando supuestamente al diálogo para, en el fondo, tratar de concretar aquello que se tiene previamente establecido. En ocasiones, responder a un llamado de diálogo no es sino un pretexto para continuar haciendo algo que ya se tiene planificado, ¿cómo ocurre con varios sectores sociales y políticos del país? Efectivamente. Lo que usted dice está muy justificado en el mundo o en el país del deber ser. O sea, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos todos sentarnos en torno a una mesa y discutir los grandes problemas nacionales. No es lo que está pasando, no es lo que ha pasado tradicionalmente en el país. Entonces, hay, en este momento, hay, por ejemplo, el señor Erazo del Frente Popular, dice, vamos a salir con más fuerza y esto va a escalar. Ok. La fuerza pública, por otro lado, tiene la disposición de ejercer el control. Tanto, obviamente, si digo fuerza pública, estoy incluyendo policía como fuerzas armadas. Ahora, hay un hecho que se ha suscitado, que también llama la atención y que no sé cómo se podría manejar. Y es que hay un pendiente desde la Corte Constitucional que aparentemente debería emitir un dictamen de constitucionalidad del Decreto 224 sobre el Estado de Excepción. Que de encontrar lo inconstitucional, la injerencia de los militares, estaría, sería ilegal, digamos. ¿Qué va a pasar? ¿Esto no deja también los temas como en suspenso, como en un paréntesis? Hay que tomar en cuenta que el Estado de excepción decretado por el gobierno tiene un fin vinculado con la conmoción que se provocó por todos los inconvenientes en los centros carcelarios. Luego de eso, tenemos este despliegue de violencia a título de libertad de expresión. Y en ese contexto, el gobierno tiene que utilizar los arbitrios necesarios para garantizar el respeto al derecho de los demás. Porque si bajo justificaciones de carácter jurídico permitimos que se avasallen los derechos de los demás, prácticamente deja de existir un Estado de derecho, una sociedad organizada y sustentada en la norma, y lo que impera es el salvajismo, la ley del que actúa con más violencia, y esto es insoportable. La sociedad ecuatoriana, las instituciones, no pueden continuar por ese lado. Muy bien, la explicación es correcta, la explicación y su posición. A ver, esta invitación que permanentemente está haciendo el gobierno, lo cual también me parece que es lo lógico, aunque no tenga la consecuencia esperada. Pero uno sí se pregunta por qué la invitación a Leonidas Giza y a estas asambleas populares que tiene varios actores, como el FUT, el Frente Popular, UNE y otros sectores. ¿Por qué para el 10 de noviembre? O sea, estamos hablando de que esto, anuncian que serán protestas progresivas, y no creo que las detengan hasta el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el periplo del presidente. No se pueden sentar a hablar ahora mismo y hacer la invitación ahora mismo, o sea, con otros altos dignatarios del gobierno. O por lo contrario, que quien haga el periplo sean otras autoridades, el vicepresidente, por ejemplo, y se quede Guillermo Lazo en el país en un momento de tanta convulsión. A ver, Yolanda, me parece que es conveniente hacer algunas precisiones en honor a la verdad. Usted y el país recuerden que hace tres semanas tuvo lugar una reunión entre la dirigencia nacional de la CONAIE, el presidente y varios funcionarios de Estado. En el decurso de esa reunión, el señor ISA, presidente de la CONAIE, formuló alrededor de 18 planteamientos. Once de esas propuestas fueron acogidas inmediatamente por el presidente de la República y propuso que sobre aquellos temas en los cuales no tiene coincidencia inicial, nos sentemos en mesas específicas sobre temas concretos a discutir y encontrar soluciones. Uno de esos temas es el relacionado con el congelamiento del precio de los combustibles que plantea la CONAIE. Ok. Inicialmente, el señor ISA solicitó tener un espacio con los dirigentes que estuvieron en ese momento para deliberar. A la conclusión de esa reunión pequeña, señaló que en el transcurso de la semana, de esa semana, emitiría o haría llegar la respuesta una vez consultadas con otros niveles dirigenciales. Bueno, hasta el momento no tenemos una respuesta sobre la propuesta del presidente para dialogar puntualmente sobre el tema del precio de los combustibles. De tal modo que no es que ha existido por parte del gobierno renuencia, por el contrario, en todo momento se ha tenido esa predisposición. Otro caso, con la FENOCIN, que es una organización que articula o agrupa a organizaciones de indígenas, campesinos, negros del Ecuador, igual se mantuvo una reunión con el presidente de la República. La semana siguiente desplegamos un proceso a través de mesas sectoriales. Pero resulta que en los días de la semana anterior, insólitamente encontramos que hacen una rueda de prensa junto con la CONAIE y otros dirigentes de sectores sociales y dicen unilateralmente que ya no siguen dialogando. Entonces, usted que es comunicadora, sabe que en la comunicación, en el diálogo, en la discusión, se requiere del emisor y del receptor. No puede ser esto un asunto de carácter unilateral. Lo que vemos entonces es que no se trata en el fondo de dialogar, sino de encontrar pretextos para ir hacia lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido estos días. Un proceso en el que ciertas organizaciones asumen temporalmente protagonismo y desde luego se deslizan también intereses desestabilizadores y así hay que decirlo. No es novedad tampoco que por parte de ciertos dirigentes escuchemos lo mismo que hace 30, que hace 40 años. Lo sorpresivo sería que nos planteen cosas diferentes, más actualizadas. Exacto, doctor Fuertes, exactamente. Mire, usted ha dado, usted ha dado justamente en el clavo. Yo me pregunto a alguien como usted, porque tengo entendido que todavía en gobierno hay muchas personas que no han venido de la política en sí, pero usted sí, usted tiene mucha experiencia. ¿Realmente le sorprende lo que está pasando? Y llegamos a creer que porque del lado de gobierno hay un planteamiento quizás diferente de lo que ha habido antes y esta insistencia de sentarse a dialogar, que me parece muy bien, pero eso usted, ustedes pensaron en algún momento que iba a calar y que no estaríamos con un escenario como el que vivimos ahora. Usted tiene mucha experiencia política. No creo que esté sorprendido por lo que está pasando. No, cuando responsablemente se ejerce la gestión es inevitable visualizar, proyectar escenarios posibles, probables, óptimos, en fin. Y claro, lamentablemente, nosotros vemos que el país continúa recapitulando los mismos episodios del pasado, porque básicamente no ha cambiado la dirigencia, y no digo necesariamente desde el punto de vista físico, de que no sean otros dirigentes, pero en lo fundamental vemos que se mantienen los mismos esquemas e incluso en el orden político hay un decrecimiento del nivel de debate. A veces es horroroso escuchar a la dirigencia política efectuando análisis de una superficialidad que raya en una irresponsabilidad insostenible. De esa manera es imposible que la herramienta democrática del diálogo permita prosperar hacia niveles de consenso, de superar las divergencias. Tenemos otro hecho puntual que también puede agitar los ánimos y llegar a otras partes de la población. Y esto trata sobre los nuevos valores de los pasajes en todo el país. Ayer ya salieron dirigentes del transporte a decir que subirá a 50 centavos del pasaje y esto obviamente que va a conmocionar, como le decía al principio, a la población. Yolanda, ¿para quién resulta que el mundo entero ha tenido que soportar una tragedia en los últimos casi dos años como consecuencia del problema del COVID y que eso ha generado un impacto en la economía de todos los países y de todas las personas? Consecuentemente, de lo que se trata es de reactivarse, pero eso implica hacer una serie de esfuerzos porque como consecuencia de esta crisis de salud económica, social, nos encontramos que los problemas del hueco fiscal cada vez son más complicados. Y esto que parece una entelequia, un concepto así que solo los economistas pueden entender, resulta que es el déficit, la falta de dinero, de recursos, para poder financiar los sueldos, las obras, las deudas. La gente quiere que frente a una crisis se haga un esfuerzo, pero que el esfuerzo lo haga el otro. Y no, aquí debe manifestarse efectivamente la solidaridad social. Y frente a una crisis donde es inevitable que todos aportemos, lo lógico es que intentemos tomar medidas que perjudiquen en lo que esté al alcance lo menos posible a los más pobres. Y eso implica, a veces, tener que aceptar verdades incómodas, a veces no ganarse el aplauso de la gente, pero ser responsables. Y, consecuentemente, lo que tiene que ver con el incremento de las tarifas, es algo que tiene que ser revisado en lo que tiene vinculación con el transporte urbano a través de los municipios. Mire usted cómo incluso sobre este particular, desde el día de antes de ayer, se ha deslizado una mentira monumental, asumiendo que el gobierno nacional va a decidir el incremento de las tarifas de los pasajes del transporte urbano. Y resulta que el gobierno no tiene competencia sobre eso, que eso a quienes les corresponde es a los municipios. Y, por supuesto, queremos continuar en este escenario de mentiras. Doctor Fuertz, es que no importa quién lo haga. El hecho cierto es que tendrán que subir esas tarifas. Entonces, yo no escuché ayer que alguien dijera que fue el gobierno. Más bien, yo escuché a algún líder del transporte diciendo que ya habían llegado a ese acuerdo, no mencionó con quién, pero que iban a subir a 50 centavos. Entonces, a lo que yo voy es al hecho cierto que esto va a causar un gran estosor en gran parte de la población que eventualmente podría sumarse a estos niveles de protesta. Porque, como usted bien dice, en muchas ocasiones nacen de un liderazgo mal entendido que desea posicionarse, ¿verdad?, frente a nuevas elecciones, qué sé yo, frente a su propia posición política a través de estos hechos, ¿verdad? Pero después el problema es que cogen fuerza por sí mismo, porque la gente está descontenta. La gente está sufrida y la gente está pasando por problemas muy serios. Y no es que la gente está haciendo el análisis que usted, lastimosamente, la gente no está haciendo ese análisis, el que usted y muchos líderes de opinión y medios de comunicación, en fin, están haciendo. Simplemente siente que la situación es insostenible. Y la preocupación ciudadana es que esto escale a niveles incontrolables. Vuelvo a la pregunta, ¿qué tiene previsto el gobierno en ese caso? Entonces, ¿qué va a pasar si esto no para? Y vamos hacia situaciones como... Tenemos como espada de amocles este tema de octubre de 2019, ¿no? Pero es lo que está en el imaginario, sobre todo de la capital, de la gente de la capital. Y, Yolanda, cuando me refiero a que se ha desplegado una gran mentira, es que a través de las redes sociales, que hoy son el mecanismo masivo de comunicación, varios sectores han deformado la realidad para atribuir al gobierno la responsabilidad sobre un posible incremento en la tarifa de los pasajes. Y eso surte efecto porque predispone o indispone a la gente en contra de alguien o a favor de alguien. A ver, Yolanda, mire, son décadas que venimos hablando de lo mismo y lo mismo, de cada vez que hay la necesidad de un reajuste sobre determinados bienes o servicios, siempre se asume que el gobierno es un instrumento cruel de ciertos sectores que tratan de ahorcar a la gente. Yo no sé si, excepcionalmente, puede haber algún gobernante desadaptado que trate de complicarle por gusto a la vida de la gente y que trate de ganarse la antipatía porque vive feliz siendo un antipático. No, resulta que en el manejo responsable de los recursos públicos para tratar de mejorar la condición social de sus habitantes, es inevitable adoptar medidas que resultan impopulares, que afectan porque es obvio, no puede ser digno de aplauso, que merezca una felicitación o un agradecimiento cuando a alguien le topan el bolsillo porque tiene que pagar más por un bien o por un servicio. Pero es que tenemos en la vida, y particularmente en la vida pública, tener que aprender a vivir con lo inevitable, porque esto es parte del desarrollo económico. En todos los países, usted puede observar que comparativamente con lo de hace dos años, de hace cinco años, los precios de los bienes de los servicios suben porque ese es el proceso de la dinámica económica. Pero claro, cuando no tenemos liderazgos responsables, lo que podemos observar es que desde diversos sectores se encargan de propalar discursos con soluciones simplistas. Así es, estoy de acuerdo, pero esta es la papa caliente que tiene en estos momentos el gobierno, no hay nada que hacerle y que tendrá que enfrentar y verá hasta dónde podrá estirar las sábanas. Lo que sí, yo me sumo a quienes les ha llamado la atención este viaje del presidente, por un lado, y por otro, que convoque al diálogo a partir del 10 de noviembre. Esto es como tener un hijo adolescente con un tremendo problema de berrinche y rebeldía y decirle, bueno, cariño, en 15 días hablamos de este problema. No sé, es muy particular, es mi punto de vista y es mi opinión personal. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos su punto de vista y sus posiciones, muy válidas, por cierto. Gracias a usted, Yolanda, y a los ciudadanos que nos han escuchado y visto.